Y nueve meses después de la cirugía y ya que bajó la marea, les voy a mostrar cómo fue el proceso de recuperación de la primera cirugía de mi hija a los 12 años. Ella se realizó una rinoplastia, como muchos ya lo saben, me destruyeron en redes sociales y no había tenido el valor de mostrarles el proceso. Hoy se los voy a mostrar todo, con pelos y señales, sin censura y siéndoles muy sincera de cómo fue la recuperación de mi hija a su corta edad con una cirugía tan compleja. En estos momentos estamos en su primer examen que es mirando obviamente cómo estaba su salud. Y como en toda cirugía, los exámenes normales. Por tener 12 años no le mandaron ningún examen extra, solamente para ver cómo está su corazón y un hemograma completo. Bueno, estudiaba todos los días en rinoplastia y aquí haciéndome la prueba de COVID y estoy demasiado nerviosa. Los exámenes de Sofía demostraron que está más fuerte que la panela ahorita, el examen de COVID, que por obligación es uno de los exámenes nuevos que incluyeron en el paquete de cirugías. En cualquier cirugía que usted se vaya a hacer, tiene por obligación que ir a este examen. Y para los que todavía se preguntan, Sofía, ¿por qué se operó la nariz primero que todo? El aspecto no le gustaba, no era funcional porque no podía respirar por uno de sus orificios. Toda una fosa nasal estaba tapando a la otra. Y para operar la sueda, el cirujano se fijó también en su talla, su peso y su desarrollo óseo que ya estaba prácticamente completo. Estamos a un día de la cirugía de Sofía. Así luce su nariz. Yo no les miento, tuvo muchísimo que ver el bullying que recibió mi hija para que se acomplejara por la forma de su nariz. Y es que a causa de eso, respirarse había pasado a un segundo plano. Lo que no le gustaba era la forma. Sí la íbamos a operar solamente por funcionalidad. Pero al obtener una respuesta positiva de un cirujano facial, que aparte de su otorrinonaringólogo, uno de los mejores de Medellín, no vimos ningún problema, ni su papá ni yo, en la intervención quirúrgica. Que no solo iba a mejorar la respiración y iba a acabar con un problema de salud, sino que aparte iba a subir su autoestima al mejorarle el aspecto de algo que a ella definitivamente no le gustaba. Estamos abajo un día de la cirugía y ninguna de las dos quiere dormir. Ninguna. Muy asustadas. Tuvimos la suerte de que Sofía iba a hacer la primera cirugía al realizar en la clínica, pero esa noche en realidad no pudimos dormir absolutamente nada. Quedan cinco horas. De uno a diez, ¿qué tan nerviosa está mi bebé? Cuarenta. Este video quise documentarlo para que ustedes vean la realidad detrás de una cirugía en un adolescente. Y es que videos más francos no los he visto. Siempre la gente oculta algo. Ustedes saben que yo se los cuento todo. Aquí ya habíamos llegado a la clínica, estábamos muy nerviosas. Y obviamente no habíamos dormido absolutamente nada en la noche anterior. Día de la cirugía. Seis de la mañana. Llegó el momento de la despedida, uno de los más duros. Dios mío, porque esto no deja de asustar. Aunque está en las mejores manos. Aquí Sofía por fin entró a cirugía. Y fueron las tres horas y media más largas de mi vida. Una cirugía que inicialmente iba a durar solo dos horas. Se les tomó tres horas y media por la complejidad de su problema para respirar. Pero por fin salió. Por fin salió mi hija de la sala de cirugías. Una cirugía exitosa, pero demasiado compleja. En estos momentos Sofía no siente dolor. Se ve una breve inflamación y los ojitos ya se están poniendo un poquito moraditos. Ella salió caminando. Una señal de que fue una excelente cirugía. Pero lo complicado viene ahorita. Salió caminando súper bien. Una de las cosas más importantes después de cualquier procedimiento y con cualquier persona es mantener la sepsia. En estos momentos Sofía todavía está anestesiadita. Hay que hacerle una limpieza porque desde que llegamos después de la cirugía no ha parado de sangrar. El alcohol no te va a tocar para nada. Tienes ganas de vomitar. El primer día después de una cirugía hay que tener muchísima precaución. No se puede dejar dormir o al menos no por tiempos muy prolongados. Esta niña se me puede ahogar ya sea porque le puede dar vómito o porque no pueda respirar. También hay que cuidar los trombos que se pueden ir al pulmón y al corazón. Por eso hay que poner una alarma para que cada dos horas Sofía se pare de una caminadita y no se vaya a dormir. No se vaya a dormir. La nariz, espacial, espacial. No se vaya a dormir. Perdón, 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 perdón. La nariz o la cara? La nariz, la nariz. Calma calma. Mami ya Te tengo que quitar esto Voy a presionarte No, no, espera, espera ¿Por qué no me lo quitas? ¡Espera! ¡Esperen! Y acá para acá ¡Ajá! ¡Oh! Ok Pero no me vas a decir porque está malo Aquí para tensionarte ¿Te duele la mente ya? No, 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 no ¿Cómo te sientes? Vale ¿Te duele mucho? Sí Este es el día 2 de la cirugía Uno de los más duros después de una rinoplastia Porque ya la anestesia se pasó Se empieza a sentir dolor y muchísima incomodidad ¡Espera! 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 Ahí te lo puse Listo No se puede modular muchísimo Así que la dieta es completamente blanda Aquí estoy tratando de darle gelatina Y se le dificulta mucho el hecho de tragar y respirar a la vez Como les dije ahorita, el día 2 es uno de los peores días ¿Te arrepientes? Hoy es el segundo día de la cirugía de Sophie Está allá Súper inflamada Y ha ido muy mal Para comer Para dormir El segundo día es el peor Pero... Aquí estamos 3 días Después de la cirugía Es... Horrible En estos momentos ya llevábamos más de 48 horas sin dormir Tengo que estarla monitoreando Se duerme por raticos Pero yo como mamá no he podido dormir Hay que estar muy pendiente de que no se lastime la nariz No vaya a alterar la cirugía Y de que no deje de respirar Hoy es el cuarto día de la cirugía Y después de haberla llevado a revisión Me dieron orden Me dieron permiso De que le podía bañar su cabello Por nada del mundo Obviamente se puede mojar la nariz Y el baño se vuelve supremamente incómodo Hoy es el quinto día Por órdenes del doctor Ya se debe retirar las gasitas que le deja en la nariz Inicialmente Yo se las iba a ayudar a quitar Pero... Sophie decidió quitárselas solitas Y después de como 4 horas intentando Por fin se las pudo quitar Es una de las peores cosas Bueno, hoy es mi sexto día Y bueno, muchas noches sin dormir Mucha incomodidad Poco dolor Pero... Vamos avanzando Hoy es el día 7 de mi recuperación Y... Descansé Me siento súper bien Aunque hoy me asusté demasiado Porque me levanté y se me cayó un poco la férula Pude ver el resultado Es un resultado magnífico No esperaba algo tan hermoso Está divino el resultado Bueno, me asusté mucho Pero mi mamá llegó Y me salvó La cirugía de nariz Es una de las cirugías más complejas Que uno se puede hacer Y nosotros como familia éramos conscientes de eso Pero no habíamos medido la magnitud de la recuperación Para una niña de tan solo 12 años Fueron muchísimos días sin dormir Muchísimas incomodidades Momentos en los que pensamos que Sophie no iba a aguantar En realidad fueron 4 días muy traumáticos Yo no les miento Pero ya hoy al séptimo día Podemos decir que lo logramos Hubo una mejoría del 100% Recuerdas que yo le escribí a Johnny Depp Hoy es el noveno día Y ya Sophie puede dormir tranquilamente En estos momentos vamos al consultorio Ya le van a retirar la columna Sophie No vamos a ver el resultado Espero que no le duela Los acetatos Que hay dentro de la nariz Y él está un poquito nerviosa Un poquito Un poquito Un poquito Bueno, me siento muy nerviosa Pero ya por fin Me van a quitar los acetatos Vamos en camino hacia el consultorio Y espero que no me duela Aparte de las gasitas que dejan en la nariz Dejan unos acetatos Que son básicamente La base de la nariz Las columnas Para que no se vaya a derrumbar Lastimosamente Y con la complejidad de la cirugía Que tuvo Sophie Este día no le pudieron retirar los acetatos Todavía falta Que la nariz termine de cicatrizar De sanar Nos fuimos a dar una meditadita Y 5 días después Volvimos a ver Si ya era hora de retirarlos Ay, Dios mío Qué miedo Venimos a la cita Más traumática La retirada de los puntos ¿Cómo te sientes? Horrible Tengo muchos nervios Falso Es muy guapa Muy valiente pues Ya Hoy por fin De 18 días después de cirugía Le retiraron no solo los acetatos Sino también los puntos de la nariz Y pudimos ver el primer resultado Fue un poco Me atrevo a decir que me dolió mucho Me dolió horrible Es un dolor horrible Y esta es la primera vez que vemos el resultado de la nariz de Sophie No es el definitivo Pero Dios mío El cambio es abismal Las recomendaciones para garantizar el éxito de la cirugía Las recomendaciones para garantizar el éxito de la cirugía Es que se la siga fajando con micropore por aproximadamente 4 a 5 meses más No exponerse por nada del mundo al sol y obviamente evitar el 100% de los golpes o traumatismos Desde el primer momento que ella se vio la nariz Su cambio de vida fue abismal Ella es una persona diferente Y es que es increíble el cambio tan drástico que tuvo mi hija No solo físicamente Sino en su personalidad Después de haber cambiado algo que a ella no le gustaba Y que aunque la recuperación fue supremamente difícil Según ella, según sus palabras todo valió la pena Pero eso no es todo Después de la cirugía para que sea exitosa Hay que seguirla fajando Y yo le hago estos masajitos para seguirla moldeando Y ayudarla a desinflamar El cirujano que operó a Sophie fue el mismo que me operó a mí Los cuidados que tengo con Sophie son los mismos que tuve con mi nariz Y no se preocupen Ya después de 5 meses la naricita ya no duele Por eso a estos masajitos moldeadores yo les hago un poquito de presión Sin obviamente ir a exagerar La cirugía fue un éxito El resultado fue más de lo que nosotras esperábamos Y si ustedes preguntan que si Sophie respira bien Sí Hoy 9 meses después nos damos cuenta de que fue lo mejor que pudo haber hecho Sophie Por su vida, por su salud y por su autoestima Antes mi hija no se tomaba ni fotos ni se dejaba hacer videos Hoy es la reina de las redes sociales Les enseño a ustedes trucos de belleza, de cuidado de la piel Y muchas otras cosas en sus redes sociales que anteriormente no se hubiera animado jamás La cirugía de mi hija fue noticia a nivel mundial Y por ende esto fue la matazón en mis redes sociales La gente me quería matar Pero miren, les voy a decir algo con el corazón Gracias a esta cirugía mi hija mejoró su calidad de vida, su autoestima Y su personalidad un 200% Así que cada insulto que me hicieron por la felicidad de mi hija valió la pena Buenas noches Coatz